Y hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video. No hombre, imagínate si tú eras en expert esta madre. No mames, aquí tengo un desmadre, güey. Y entonces el desierto bendito, güey. ¿Tú es ese seno? El que está aquí arriba. No, güey. O es este... O es Carmen, sí. No hombre. La neta. Lo peor es que despuesito viene la jungla. Qué pedido. O sea que la bendición ya no se va a expandir más, güey. No, ni bendición ni el carmesí. Bueno, ¿quién sabe? Creo que ahorita el que se podría expandir es el carmesí como es el que está en el límite. Sí, el que se va a expandir nada más es el carmesí. La bendición, no. Sí, cuando se empieza a expandir la jungla, ¿se va a comer el carmesí? No sabe. Buena duda. Es que en teoría creo que no se puede comer... O sea, entre las... ¿Cómo se llama? Entre biomas no se pueden comer. Pero no sé si eso aplique con el núcleo. ¿Ya tienes un cono de unicornio? Bueno, ya encontré un unicornio, pero todavía no lo puedo matar. Así me gusta. Bueno, ya tengo uno. Bueno... Bueno, ya tengo uno. Bueno, ya tengo uno. Están flechas sagradas Ahora nomás se necesitaban Tres polvos de adagüe Pero doscientas flechas Hijo de su puta madre ¿Qué? Estás en el junca de Mithy No, pues sí Diseñaron bien el juego, eh Para que no pudieran saltar Luego tenemos que ir por Esa es Mithy Eche mania que tengo De guardar el puerco ahí Este Ah no, no tengo aquí las Sí, dejé las posidas Uf, haz una espada de paladio Un pechito Un pechito Para la banda Ahí te va el Mithy Mieee Oye, sí Espera, aquí está el Mithy Hay un Mithy Le soltos en la memo Oh no, me confundió ¿Para qué sirve el diamante? Para los ganchos, mano Puedo creerlo, pinche cosa inútil Ey Es igual de inútil que la esmeralda y todo eso Pero Ya que tienes el gancho, no sirven de nada No fuera Minecraft Ey No sé si has visto Pero yo tengo un video De cómo matar al pinche ¿Cómo se llama? Al destructor de mundos Que lo mato con este Con este Arco Y lo mato En menos De 50 segundos Una mames En experto No, bueno No 50 segundos no Creo que es un minuto y algo Pero pues sí Se muere rapidito Las flechas se hacen en el yunke de Mithy Si Bien raro el pedo Pero Para que diga que no Que no saca las estrellas Y estamos perdiendo tiempo Ey Falta, falta Bueno pero ya tengo 83 de Mithy Creo que ya con eso Alcanzar para el yunke Veamos El momento de la verdad No mames No mames El DPS que hace esta madre Uff Ahora nada más necesitamos Más cuernos de un icone Chinga tu madre Digo minecraft Como se trata la preferencia No, no Pero yo no hice nada Como ves que pedo Hay un chingo de armaduras ¿No? ¿Sabes que es lo que siento? Que aquí si se respetó La dificultad de 2 Y con Brian no se respetó La dificultad de 3 Porque con Brian era bien easy Pero aquí no salen De madres Los enemigos Con este respawn Vamos a por unicornios Lo que me acuerdo es que Tengo un video De como hacer el pinche Escudo Aang Y hay un chingo de De vatos que No mames Es que no sueltan la venda Los pinches Es que no sé qué Y también ¿Cómo llamar? En el otro mundo Como teníamos de vendas Ve Y me dan chingo de risas Ese güey Envocando pinches pitidos Uy salió una unicornia Acá arriba Acá bien Acá bien Unicornia arriba Ay, bueno, güey Ay, ese güey No se muere por un duendecillo Lo bueno es que no dejan de exponer Oh, güey Pues a mí Si te ocurre la locura Poner una vela de agua Unicornia Pinches Uy, uy, uy ¡Felix! Va a morir Un huevo de vida Voy a matarlo Ya muer ¿Ya lo mataste? Sí Está morido Ya lo respondió Uy, hu ¿Pupi me sube? No ¿Besaste altito? ¿Cuándo? ¿Besaste altito? No No Ah, eso está ahí conmigo Oh, es un Mibi ¿Qué pedo? Ya decía yo, ¿no? Ya está ahí como desde hace media hora Pero pensé que si era un Un puto cajón Que nos habíamos dejado ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! ¡Mátalo a mí! ¡Mátalo a mí, mí, mí! ¡Mátalo a mí, mí! Bueno, ¿qué te dejo? Una muerte segura Ah, que tejo No se me puede abrir el inventario Que sea el guante Ah, el gancho duele Esas mamadas que Quería el guante Ah, necesitamos almas de la noche Entonces, no, no lo hubiéramos invocado Entonces esa En la noche Pues vamos de una noche ¿Dónde se consiguen? Pues en el Pues llaman en el carmesí Subterráneo Esa es una buena duda Mirada madre Nido de DPS Agarre extendido Saque O sea, por acá está debajo Pues yo creo que no vas a medir el DPS Oye, amo Espérame Entonces, ¿para qué vamos para acá? Si Es que no mames O no, ¿sabes qué? En la derecha sí hay carmesí ¿Sabes? En donde enfrentamos al Cerebro Ahí puede ser un buen lugar Gracias Contento En donde enfrentamos al Cgate Es que tú Lo que teabas Y aquí Es que también Esto es uno Es que tu